Mi gente bonita, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Espero que lo estén pasando súper bien. Ustedes saben que estoy asando un poquito agripadita, por eso es que tengo estos ojos de llorona y esta vocecita así toda rara. Pero no se me preocupen, mijos, todo bien, todo bien. Aquí me estoy tomando un tecito, como siempre, ayudándome con el té, las vitaminas, comiendo bien. Ustedes ya saben, hacía ratito no me enfermaba así como de la gripita durito. Pero bueno, eso pasa. Ay, saludcita por ustedes. Bueno, este, este, este y sin pique. Así que no se me emocionen. Hablando de pique, por acá tengo mi camiseta que dice tacos y tequila. No necesito nada más en la vida, mijos. Tacos y tequila, tacos y tequila, nada más. Sobre todo tacos. Más los tacos que el tequila porque la verdad es que me he tomado mis tequilitas en forma de margarita, debo decirlo. Porque el tequila puro, uy, fuerte. Y sí me he tomado algunas margaritas y en su momento he inclusivo, e inclusive hasta borrado cassette. Ay no, qué sensación tan fea, no me gusta. Y es que las veces que me he emborrachado así como que digo fuerte, han sido veces que no he planeado. O sea, ha sido como, ay sí, me tomé una, dos, tres margaritas y ya, ay no, no tenas. No me gusta, no me gusta estar así. Al otro día el guayao, como le decimos en Colombia, la resaca, es muy dura. Entonces, no. Y aparte la sensación, como de perder el control, de no recordar qué hizo uno. Ay no, no, no me gusta. A pesar de que siempre he estado obviamente segura y acompañada. Pero no, no me gusta. Es muy curioso y es muy chistoso porque las veces que me he pasado, como les digo. Ha sido sin planearlo, ha sido como que, uff, fluyó y me emocioné en la charla y me tomé una y la otra. Pero bueno, en fin. En esta oportunidad quiero que me acompañen a escuchar a Teo González. Dice, Teo González revela la verdad de la independencia de México en Zona Desmadre con Mike Salazar. Uff, en Zona Desmadre parece como un programa. Ya veo. Mmm, interesante. Como siempre les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo. Al igual que dejen su amor por acá con ese like. Que se suscriban al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Pues, sin más, ahora sí, vamos a escucharlo. Ojalá no me hagas reír mucho porque me va a dar el ataque de la tos. No, mentira. Está bien, está bien. Así que como ustedes me enseñaron a lo que te traje, chancha, nos fuimos. Oye, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bienvenidos. Quiero que griten un Viva México, pero profundo. Claro. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Sí saben por qué? ¿Por qué? Hoy, hoy es el día de la independencia. El verdadero día de la independencia. Ah. 27 de septiembre, hoy se cumplen 200 años de la independencia de México. No el 15 de septiembre, como siempre se ha manejado. Porque el 15 de septiembre fue el inicio, la gesta. Pero se consiguió el 27 de septiembre, 11 años después de iniciada. O sea, en 1821. ¡Ale! Entonces, hoy estamos cumpliendo 200 años de independencia de un país libre y soberano. ¡Aplausos! ¡Viva México! ¡Sí! Es que ya ves que los mexicanos somos tercos, aferrados y festejamos. Somos el único país en el mundo que festeja el día de la independencia cuando empezó. Fíjate. El 15 de septiembre, que además quiero que sepan que ni siquiera inició el 15, fue el 16. Pero Porfirio Díaz cumplía años el 15, entonces dijo, pues vamos cambiándolo para el 15. Para que mi cumpleaños sea un desmadre en México, ¿verdad? Sea una zona de desmadre. Entonces, todos celebramos el 15 de septiembre, pero fíjate, ni para eso le atinamos. Pero así somos los mexicanos. Somos contreras, ¿no? Imagínense ustedes. Tercos. Que nos fuéramos a la historia hace 200 años, bueno, un poquito más de 200 años. Cuando comenzó. Que ustedes fueran el pueblo de Dolores. Y el que les hablara fuera don Miguel Hidalgo con su esposa por un lado. Ay. Andes, sí, espérame, pues si era cura, no era casado. Pero la historia siempre ha dicho que era don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahí estaba la vieja. Imagínenselo diciendo, compatriotas, nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país. Saldremos a la calle y yo tomaré la bandera y así seguiremos la ruta de mor... Y que lo interrumpe doña Josefa Ortiz de Domínguez. ¡Ey, Miguel, 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 para tu carro, Miguel! ¿Qué pasó, Josefa? Pues, ¿cómo que te vas a salir a la calle y agarrar la bandera? Y se va, no, señor, bandera no. ¡Estandarte! Ah, está bueno. Nos levantaremos en armas para conseguir la independencia de este país. Saldremos a la calle y yo tomaré el estandarte con la Virgen de Guadalupe. Y así seguiremos la ruta de Morelos. No, Miguel, 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 Miguel. ¿Y ahora qué? Pues, ¿cómo? La ruta de Morelos. Dígalo completo. La ruta de José María Morelos y Pavón. Oye, la gente reunida preguntó. Oye, ¿y esta vieja quién es? La corregidora. Sí. De ahí viene el apodo. Es el mote. Oye, es como el Tuca. Yo pensé que así se llamaba el hombre. No, se llama Ricardo. El Tuca es el mote. O sea, es Tuca-mote. ¿Verdad? Pero este mes patrio es impresionante porque fechas importantes. Hoy 27, Día de la Independencia realmente. Y nunca celebramos nada el día de hoy, fíjate. Lo celebramos el 15. Pero el 13 de septiembre es el Día de los Niños Héroes. Un día haciendo la rutina le pregunté. ¿Alguien sabe los nombres de los Niños Héroes? Y una señora dijo. Yo me los sé todos. A ver, díganmelos. Mire, Rafa Márquez, Erube y Cabuto. El chatito Rodríguez. Le dije, no, espéreme, espéreme. No son los Niños Héroes. Esos jugadores del Atlas ni alcanzaron a ser héroes porque perdieron contra el Toluca en los penales. Un equipazo, de veras. Pero no llegaron a ser Niños Héroes. Y usted sí se lo sabe. Dije, sí, señora. ¿Y por qué se lo sabe? Dije, porque de domingo me daban un billete y ahí venían los de cinco pesos. Venían todos. ¿Te acuerdas? A ver, ¿quiénes eran? Juan Escutia, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez. ¿Qué hubo, le? No. Agustín Melgar. También te daban cinco baros a ti, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, 15 de septiembre en la noche, 15, 16, dos poblanos en Puebla, ¿no? ¿Por qué se ríen? Podrían haber estado acá en Monterrey o en Guadalajara o en Tigual. Ese día estaban en Puebla, dos poblanos en Puebla. ¿Verdad? Y echando vino ya sabrás bien prendido. ¡Viva México, compadre! Y el otro decía, ¡Viva México, compadre! ¡Viva México, compadre! Y el otro, ¡Viva México, compadre! Y de repente uno le dice al otro, ¡Viva, compadre! ¿Por qué siempre gritamos, ¡Viva México! Porque somos mexicanos, Dijo, ¡Ya sé! Pero ¿por qué con más injundia, el 15 y el 16 de septiembre? ¡Ah! Es que celebramos la tendencia de México. ¿La qué? La tendencia de México. La tendencia de México, ¿de qué o de quién? De los españoles. De los españoles, sí, compadre. Nos liberamos de ellos porque nos tuvieron dominados casi 400 años. ¿Cuántos? 400 años. ¿Cuántos? Entonces, compadre, eso es mucho tiempo. Y ya me enojé. Ya me prendí, suéltame, no me agarre, y se sale a la calle. Y el primer güerito que venía pasando que lo agarra de la solapa del saco, dijo, ¡Órale! Pónganse en guardia porque le voy a partir su mandarina en gajos. Dijo, perdóneme, caballero, pero ¿por qué me va a partir mi mandarina en gajos? Porque nos hubieron dominados casi 300 años. Dijo, perdóneme, pero yo no soy español, yo soy francés. Bueno, de la que te salvaste. Pero que no te agarre el 5 de mayo, pues entonces sí te parto tu madre. ¡Hola, tachatola! ¡El aplauso fuerte para todos! Estuvo muy buena, estuvo muy buena. Tiene toda la razón. Oigan, esperen, fuera de chiste me quedé pensando en eso que él dijo. ¿Es verdad? O sea, en serio, díganme. ¿En serio ustedes celebran cuándo empieza? Y no la fecha real. O sea, entre chiste y chiste, yo creo que él va diciendo la verdad porque se nota que sí sabía inclusive todos los nombres de los niños héroes y eso. Así que ahora me quedó como dato curioso e interesante. Yo sé que se llevó a cabo del 15 para el 16 de septiembre de 1810. Lo recuerdo porque es el mismo año de independencia de Colombia. Pero fueron en meses diferentes. Colombia en julio y México en septiembre. Pero no sabía que era justamente la celebración de cuando se inició. O sea, claro, me imagino que fue un proceso de revolución muy grande. No era fácil liberarse de, pues, de esta, ¿cómo dirías? ¿Cómo decirlo? Colonización que se llevó por tantos, tantos años. Obviamente no es un proceso sencillo y le creo que se tardaron 11 años o inclusive esta más. Pero me he quedado ahora con esa coticia. Así que díganmelo ustedes. Lo de la historia de los niños héroes, la he escuchado, pero no he visto un video como tal. Así que lo voy a tener aquí en mente para realmente que lo veamos, lo disfrutemos y que ustedes me cuenten y me enseñen más. A mí me encanta Teo, de verdad. Él es lo máximo. Me encanta su estilo. Siempre tiene su correa. Nosotros le llamamos al correa, lo que ustedes le llaman cinturón. El cinturón de Batman. Yo soy Batman. Me encanta, me encanta. Y aparte de eso, su estilo muy de él. Siempre de negro, con su cabello largo recogido. Y ese carisma que tiene y esa imitación e interpretación tan chévere. No es fácil hacer reír. Y menos interpretar así de bien. Me encanta cómo interpreta siempre a los borrachos. Lo hace de una manera muy chistosa. Así que, mis queridos, espero que se hayan divertido conmigo así como yo lo hice y aprender esos datos curiosos que de pronto ni siquiera ustedes mismos conocían. Uno nunca sabe. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.